Bueno muchachos, buenas tardes. Arrancamos hoy nuestra clase de hoy con la continuación de lo que hemos venido viendo en lo poquito que llevamos del semestre. Y hoy vamos a ver cómo relacionamos estos costos y la demanda de transporte. Acuérdense lo que hemos visto de demanda, incluso con las clases de Bocarejo, todo el tema de costos y demanda. Y vamos a introducir nuevos conceptos como el costo generalizado de transporte y eso nos va a llevar después a definir cómo las personas hacen sus elecciones. Y ahí está implícito el tema de funciones de utilidad, elección discreta y todos estos elementos. Y entonces arrancamos con una pregunta. ¿Son importantes los costos en el transporte? ¿Qué me dicen ustedes? Sí y no. Correcto. Definitivamente son muy, sí son importantes y son muy importantes. Y casi que alrededor de estos costos desde el punto de vista del productor, del usuario y de la sociedad se pueden llegar a definir las mejores opciones para implementar. En un caso, por ejemplo, de proyectos de transporte. Entonces, el conocimiento detallado de todos estos costos, como les decía, nos va a permitir tomar decisiones en un amplio espectro. ¿Cuáles son los componentes más importantes de los costos? Hay unos que se pueden medir, hay otros que son mucho más difíciles de medir. como si ustedes están al frente de una empresa de transporte, ya sea, por ejemplo, un deprisa, un servientrega, un coltanques o un operador de Transmilenio. Los costos son una parte muy importante. Empresa de aviación, por ejemplo, los costos del combustible son una parte importantísima de su empresa, ¿no? También tenemos algo muy elemento, algo muy importante y es la, con todos estos temas de costos que vamos a ver más adelante, cómo se pueden tarificar infraestructuras o servicios de transporte para hacer que la gente tome ciertas decisiones que benefician a la sociedad. Opciones de inversión también, ¿por qué no? Todos los aspectos fiscales, esto es un sector súper regulado, que tiene exenciones, que tiene impuestos, que tiene regulaciones, es importante. Y algo que tradicionalmente se ha dejado de lado, que voy a hacer énfasis en los próximos minutos, es la igualdad, la equidad. Esto lo nombro muchas veces en todas mis clases, no tiene una respuesta obvia y es, ¿ustedes implementarían una medida de transporte que beneficie, perdón, ¿qué preferirían? ¿Una medida de transporte que perjudique a poquitos en gran medida o que perjudique poquito a muchos? ¿Sí me explico? ¿O no está clara la pregunta? Ese silencio, ¿qué significa? ¿Que no me entendieron? ¿O que sí me entendieron? Podría por favor repetir la pregunta. Ustedes si tuvieran que tomar una decisión respecto al transporte de cualquier cosa, servicio, infraestructura, etcétera, ¿qué preferirían? Hay dos opciones. Una, que perjudique mucho a muy poquitas personas, o otra, u otra, que perjudique muy poquito, pero a muchísimas más personas. Pues yo creería que, pues, justificándolo el fin, pues mirar el impacto que se tendría en esas poquitas personas, o no sé. Creo que es una respuesta complicada, compleja. ¿Alguien más? Yo buscaría una manera de cuantificar cada una de las dos y compararlas. Sí, pues ya están cuantificadas. ¿Un gran perjuicio a poquitos o un perjuicio chiquito a muchos? Yo prefiero un perjuicio grande a poquitas personas que un poquito perjuicio a muchas personas. O sea, yo no me atrevería a decir a este nivel de que estamos hablando si eso es correcto o no, pero siempre hago la pregunta para ver el grado de complejidad que nos podemos llegar a meter. Y aquí todos estos costos de transporte, ya vamos a ver qué tipos de costos pueden llegar a ayudarnos a tratar de dilucidar eso. ¿Vale? Entonces es complicado. Por eso metí aquí la equidad, la igualdad. Y aquí con estas figuritas se las quería ilustrar. Hay conceptos de equidad, justicia, igualdad que pueden llegar a ser confusos. Y tendríamos, ojalá en la medida de lo posible, ahora que está todo esto de la agenda del milenio, todos los ODS, son estos temas de igualdad son muy importantes, particularmente en nuestras sociedades que son bastante, bastante inequitativas. Entonces aquí les teníamos, les mostraba un ejemplo donde veíamos, digamos la situación actual donde hay unas barreras para poder acceder al empleo. Centrándonos en este caso solamente en transporte, ¿vale? Que son costos y tiempos de viaje que perjudica a muchas personas y hay unas que están en una posición privilegiada. Aquí hay muchos más poquitos y aquí está la gran mayoría de la población en nuestras grandes ciudades. Entonces si implementamos el concepto de igualdad donde todos estemos al mismo nivel, puede que incluso sigamos con algunas huecos, con algunos gaps, con algunas brechas de igualdad que pueden no llevarnos a mejorar mucho la situación. Después está el concepto de equidad, ¿de acuerdo? Donde este concepto depende mucho de acuerdo a la situación personal a la cual se enfrenta esa persona, ¿de acuerdo? Y hay muchas teorías también al respecto sobre, no deberíamos centrarnos en tratar de nivelar aquí el campo de juego para hacerlo más o menos equitativo, más o menos igual, sino tratar de derribar esas barreras estructurales que en este caso son costos y tiempos de viaje muy altos para una proporción muy grande de la población, ¿vale? Entonces eso es muy fácil decirlo, muy bonito mostrarlo acá. Creo que lo ilustra bien, pero tratar de atacar esos problemas es bastante complejo y no es de la noche a la mañana. Y esto también se los pongo aquí porque creo que resume muy bien esos conceptos de equidad, igualdad y justicia, que pueden tener matices diferentes, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí esto donde la desigualdad, ¿de acuerdo? Es un desigual acceso a las oportunidades. En este caso, mírenlo, como un desigual acceso a las oportunidades que brinda la ciudad, ¿vale? La igualdad sería que le diéramos a esas personas los mismos instrumentos para que todos, digamos, tengan los mismos beneficios. Es decir, piensen un subsidio de transporte igual para todo el mundo. Ya el tema de equidad, fíjense que todo esto por detrás están los costos, ¿vale? Todo esto tiene costos al usuario y costos al servicio de producción de transporte. En esta figurita de aquí arriba a la derecha, entonces tenemos, damos herramientas o instrumentos diferenciales de acuerdo a la situación personal de cada usuario, de cada jugador del sistema. Y por último está el tema de justicia, que está un poco relacionado con la tumbada de esa pared de la diapositiva anterior, donde estamos arreglando las desiguales, o las, el ruido estructural, o las barreras estructurales que nuestros sistemas de transporte y nuestros sistemas urbanos tienen para crear esas situaciones de desigualdad. ¿Sí está más o menos claro las diferencias? Sí, sí, está claro. Sí, profe. Entonces, todo esto está muy relacionado con los costos de transporte y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, viendo este pequeño contexto de costos de transporte y su implicación en todo este tema de justicia, en transporte de equidad, en transporte de igualdad, en transporte, pensemos en nuestros sistemas. Todos pagan lo mismo, incluso Transmilenio tiene, en el caso particular de Transmilenio, tiene una idea interesante y es que el sistema de alimentación en la, digamos, en la práctica, en teoría es gratis porque el sistema de alimentación está o se ofrece en las zonas periféricas de la ciudad donde vive la gente de menores recursos. En la práctica no es gratis porque ese sistema de alimentación se está pagando con la tarifa de la gente que paga. Entonces, la filosofía detrás de esta medida es que quienes no usan los sistemas de alimentación que en general no pertenecen o no viven en esa periferia urbana, es decir, en teoría no pertenecerían a la gente de menores ingresos, están pagando por ese sistema de alimentación. No sé si me explico. Entonces, ahí se habla de una especie de subsidios cruzados. Quien hace viajes más corticos y no usa alimentación, está subsidiando a quienes tienen que hacer viajes más largos y usar el sistema de alimentación. ¿Sí está claro más o menos cómo es la filosofía? ¿Sí está claro más o menos cómo es la asequibilidad en transporte público para Bogotá? Asequibilidad en transporte público, en inglés es affordability y es cuánto yo me estoy gastando en promedio para moverme en transporte público respecto a lo que yo me gano. ¿De acuerdo? Porque al hablar de una tarifa plana, pues en general todos nos gastaríamos lo mismo. Pero es diferentísimo si lo ponemos con el marco de referencia del ingreso de la persona. Porque como vemos en este mapita, las zonas más oscuras son donde la gente se puede gastar hasta un cuarto de su ingreso, un cuarto de su ingreso, en moverse. Y eso crea condiciones muy desiguales porque estoy quitando presupuesto para poder desarrollar otras actividades esenciales. Por ejemplo, hacer comer. ¿Vale? Entonces estas diferencias en asequibilidad, vean que están creando de nuevo desigualdades porque entre más pobre es una persona, generalmente tiende a gastarse mucho más en relación a su ingreso para poder moverse. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es mejor una tarifa plana para todos? Viendo lo que podemos decir. Y acuérdense que aquí ya estamos hablando de costos de transporte. ¿Nadie se atreve? Ay, Nicolás. Está complicado. Pero yo, uy, no sé, yo diría que no. Una tarifa plana para todos teniendo en cuenta esto, no. Pero, profe, o sea, digamos, pues uno ve como estos datos y pues sí es muy tremendo que las personas algunas gasten hasta el 25% de su sueldo en transporte. Pero si vemos en cuánto cuesta más o menos cada kilómetro que ellos recorren, las personas de la periferia es la persona que más se mueve. Las personas del centro, pues no tienen que moverse casi. Entonces, si usan Transmilenio, pues ese kilómetro recorrido les va a costar más. Entonces, digamos que si lo vemos desde esta otra forma, de pronto el sistema es bien equitativo, ¿no? O sea, pues a las personas que están en la periferia, de pronto su costo por kilómetro recorrido es mucho menor. Tú tienes toda la razón. Pero eso, viendo los monachitos anteriores, eso lo que está haciendo es agravar aún más esas brechas, ¿o no? Yo creo que no me acuerdo de dónde vi algún documento así, pero tal vez se planteaba ligar un poco lo que decía el compañero a las distancias de recorrido. Algo similar a lo que pasa como en el metro de Madrid, y es que se cobra de acuerdo a la distancia que tú viajes. Entonces, pero me parece que si tenemos en cuenta esto, pues cambia un poco, no cambia mucho esa percepción de ligar la tarifa a la distancia, porque pues sabemos que, o sea, es aún segregar aún más ese tipo de población que está en la periferia, porque es justamente la que gasta más tiempo, porque tiene más recorrido, porque pues el trabajo le quedó más lejos. Entonces, digamos que... Dale, dale, termina, Miguel. No, no, es eso. Digamos que me parece como que va en contra de lo que, de hecho, estamos hablando como de equidad. O sea, puede ser igualitario, pero no equitativo. Correcto, porque mira, miremos acá, ¿cuál es el problema estructural de nuestra ciudad que hace que las personas más pobres tengan que gastarse más tiempo y más plata en sus viajes? ¿Quién me ayuda ahí? Que los centros de trabajo, o que más bien los puntos donde está el trabajo está concentrado en el centro. Correcto, Pilar. Entonces, esa cuestión estructural, que es muy complicada de cambiar, y eso, si lo quisiéramos cambiar, cambiaría en décadas, tenemos que empezar a tratar de nivelar ese campo de juego con otras herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no vamos a discutir, sino que les quiero poner estos ejemplos para que veamos cómo esos costos de transporte son tan importantes y son claves en, porque al final todo esto repercute en el bienestar de las personas. Entonces, aquí vemos la gran importancia de los costos de transporte y el enfoque que yo quiero que descubran cuando saquemos, hagamos modelos, saquemos coeficientes para ver qué impactos tienen esos costos, digamos, en la redistribución del bienestar que debería tener un sistema de transporte. ¿Vale? Entonces, se las dejo ahí para que les quede pensando, cuando quieran lo discutimos, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Vale? Y entonces, como ya vimos, en la producción de cualquier servicio, acuérdense, las clases de micro, se generan tres tipos de costos. Todo lo, costo a los usuarios, costos de producción y costos externos que vamos a ver conmigo y con Juan Pablo, algunas cosas particulares de las costos externos que son muy importantes en transporte. ¿Vale? Y entonces, los costos externos los podemos dividir en estos elementos. ¿De acuerdo? Los costos internos son los costos asociados directamente a la prestación de servicio por los operadores o los usuarios del sistema. Aquí incluimos costos de construcción de infraestructura, costos de mantenimiento de material móvil también de la infraestructura, costos de operar el sistema o la infraestructura, los costos de los usuarios, por ejemplo, yo tengo que pagar gasolina, yo tengo que pagar el peaje, etcétera. Y en la estimación de costos es importante diferenciar aquí, aquí, acuérdense, estamos hasta ahora aquí costos de contabilidad y costos de oportunidad. En este caso me refiero a costos de contabilidad son los costos reales que yo tengo que meter en los libros. ¿De acuerdo? Los costos contables se refieren a las transacciones cuando ocurren intercambios reales, es decir, yo compro algo, yo compro la gasolina y tengo que pagar los impuestos y eso los pongo en mi declaración, etcétera. Y estos costos se representan por las estimaciones tradicionales en los costos de los proyectos de ingeniería, construcción, mantenimiento, operación, etcétera. Y puede ocurrir que pueden ocurrir una vez o pueden ser recurrentes como los costos de mantenimiento, por ejemplo. ¿Vale? En los costos externos tenemos también costos fijos y costos variables. Pero me voy a quedar en el lado izquierdo de la diapositiva. En esos costos reales, me voy a ir por el lado izquierdo, tenemos los costos de capital y los costos de operación. ¿De acuerdo? Costos de capital, ustedes ya lo saben, es lo que me cuesta invertir es el CAPEX, que me cuesta hacer la infraestructura, lo que me cuesta invertir para poder prestar el servicio de transporte, más los costos de operación, que son, pues los, como dice su nombre, los que necesito desembolsar para que mi proyecto funcione. Y esos costos son fijos o variables. ¿De acuerdo? Y dentro de esto está todo lo que vimos. ¿Se acuerdan? Costos totales, son los costos variables, salarios, combustibles, etcétera, costos fijos que estaba la capa ya instalada, costo medio y el costo marginal. Acuérdense que es el cambio en los costos por producir una unidad adicional. ¿Vale? Y voy a hacer un zoom acá. Voy a hacer un zoom acá. ¿Vale? Para detallar un poquito más esto. Entonces, entre los costos fijos, perdón, los costos de capital tenemos también fijos y móviles. Aquí móviles me refiero por ejemplo a material rodante y tiene que ver yo en qué tengo que invertir para hacer cualquier cosa. Estudios y diseños, prediales, si estoy ocupando un espacio, costos de construcción, lo que les decía aquí, buses, trenes, etcétera, vehículos, todo eso son costos de capital. Yo tengo que invertir para comprar esas cosas y los costos de operación. Ya les decía, dime Pilar. ¿Hay alguna diferencia entre equipo rodante y vehículos o se refiere por equipo rodante son trenes cuando hay vehículos? Exacto, equipo rodante es más generalmente se suele usar cuando están en una, como en un sistema fijo de guiado y los vehículos pues es un bus o un carrito, ¿vale? Sí. Y algo muy importante aparte de esto de los costos de operación pues son todos, ya vemos aquí los tiempos. Los tiempos de viaje son súper importantes y seguramente ustedes ya han oído que una gran parte de los beneficios de un proyecto de transporte son los ahorros de tiempo de viaje. Eso tiene sus matices. Seguramente como ustedes han oído han dicho que el, no sé, voy a decir el metro va a ahorrar un millón de horas al año en el tráfico a los bogotanos y ese un millón de horas multiplicado por diez mil pesos que vale a la hora pues no sé cuántos miles de millones de pesos son. Eso obviamente no es dinero y eso yo particularmente tengo mi reticencia hace respecto porque imaginen que esas ese millón de horas al año está repartido en ocho millones de personas que se mueven 300 días al año. ¿Sí me entienden? Entonces por persona eso es casi nada y ahí yo no veo tan claro los beneficios por ahorro de tiempo. Siempre se ha hecho así pero si quieren lo discutimos después. ¿Vale? Profe ¿Pero no dan siempre como unos valores de ahorro de tiempo en viajes? Sí, correcto por eso te digo imagínate que con metro tú te ahorras en promedio dos minutos al día bueno para hacer más fácil el redondeo un minuto al día y tú viajas 600 veces al año entonces te estás ahorrando 600 minutos y tu minuto vale 100 pesos 600 por 100 pues son 6 mil si son 60 mil 60 mil pesos ¿Vale? Tú como Pilar tú dices que me hagan el metro y me ahorres 60 mil pesos al año Si no se ve como el ahorro si me entiendes pero si tú Pilar más otros 7 millones 999 mil 999 personas multiplicamos esos 60 mil pues va a ser un montón de dinero ¿Si me entiendes? Ya cuando lo discriminamos ya no parece tanto por ahí hay mi reticencia cuando esto tiene mucho que ver con lo que vimos al principio de la redistribución de esos beneficios ¿Vale? Y tenemos los costos externos que casi nunca se incluyen en la evaluación de los proyectos para esto vamos a tener clases aparte porque son muy importantes y son muy complicados de medir Entonces por definición un costo externo es la consecuencia de una actividad que la sufre o se la gana un tercero que no está relacionado directamente con la operación del servicio y esos costos externos se conocen como externalidades que pueden ser buenas o pueden ser malas dos ejemplos esos humos negros que botan los buses o los camiones el dueño de ese bus o camión o el conductor o quien sea no está pagando absolutamente nada por ese mal que le está haciendo al ambiente y ese mal ambiente tiene unas condiciones o unos efectos negativos en cierta población que incluso los puede matar por enfermedades respiratorias por ejemplo ¿de acuerdo? esos costos no están en ninguna parte nadie bueno los está asumiendo toda la sociedad pagando impuestos para sostener por ejemplo los la red pública de hospitales ¿de acuerdo? pero quien está causando el daño no está pagando por ese mal y un ejemplo de externalidad positiva puede ser la mejora de accesibilidad aquí puede ser algo positivo que se vuelve en algo no tan positivo les pongo otro ejemplo no sé si ustedes se acuerdan seguramente son muy chiquitos antes de que existiera la troncal Caracas Sur o la troncal Suba que había en los portales Suba y Usme ¿alguno de ustedes se acuerda o tiene alguna idea? si no se acuerdan dígame no no ni idea vale pues la respuesta es fácil no había nada habían potreros incluso en Suba habían cultivos de flores y esos esas esas tierras esos suelos no valían casi nada llegó tras milenio eh con un aumento de accesibilidad a ese territorio muy importante con una inversión también muy importante porque llevar la red de tres milenios hasta allá costó un montón de dinero esos terrenos se valorizaron esos terrenos se empezaron a vender por metro cuadrado para urbanizar y los dueños de ese terreno que se dieron beneficiados por esa externalidad positiva hicieron un montón de dinero gracias a la mejora de accesibilidad y tras milenio no vio o la ciudad no vio un solo peso por haber invertido tanta plata para darle accesibilidad a unos territorios o a unas áreas que eran privadas ahora eso ha cambiado ahora ya hay leyes o regulación para que esas mejoras de accesibilidad haya un reparto entre por ese valor añadido que lleva a una inversión pública si esa inversión pública genera un valor añadido a esa propiedad de ese suelo pues hay mecanismos para tratar de capturar un poco ese valor ¿de acuerdo? y dime no estaba firmando listo Nicolás gracias y entonces costos externos lo que siempre hemos visto seguramente aquí ya se van a acordar los muertos y los heridos en el tráfico nadie está pagando eso o sea cuando digo nadie me refiero a nadie que esté en el mercado de transporte está pagando directamente eso la contaminación del aire como el ejemplo que acaba va a poner el cambio climático y que incluso nosotros como país somos muy somos unos contribuyentes muy 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 bajitos de gases efecto invernadero y sufrimos gran parte de las consecuencias de ese cambio climático debido a los grandes emisores de gases efectos invernadero como Estados Unidos o la China externalidades por el ruido externalidades debido a los impactos sobre el consumo de recursos naturales esa ocupación del suelo porque puede tener un valor ecológico importante por ejemplo los efectos barrera o la congestión creo que Juan Pablo va a dar una clase justo del costo externo de la congestión entonces esa congestión es un ejemplo clásico es el más clásico y es porque si nos limitamos a un análisis agregado vale y teniendo en cuenta solo la situación de los de los flujos en un determinado segmento de vía o pedazo de ciudad o como lo queramos ver esa velocidad disminuye a medida que la densidad aumenta esto es tráfico clase de tráfico uno y básicamente cuando yo tomo la decisión de salir en mi carro lo que estoy imponiéndoles unos costos adicionales a quienes ya están en sus carros en la vía de acuerdo entonces ese costo adicional que yo le estoy imponiendo a los demás tampoco lo estoy pagando de acuerdo entonces esas son externalidades muy interesantes de estudiar pero súper complejas imagínense de cobrar vale y entonces eso lo tenemos en cuanto a los costos esos costos van a tener una influencia muy importante en la demanda de transporte y la demanda de transporte desde el punto de vista de la economía dentro del contexto de este curso cómo la podríamos definir qué me dicen ustedes cómo definirían la demanda de transporte échense en agua échense al agua no les dé miedo ¿alguien? ¿nadie? aunque sea digan no sé Nicolás échate al agua bien pues serían toda esa cantidad de sí de personas que bueno mentira no solo personas también carga bueno persona o carga que tienen SS o de moverse de un punto a otro ¿es la qué? ¿qué dijiste antes? perdón como esa cantidad de personas la cantidad ok bien casi 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 pero acuérdense que vimos para que tú tomes la decisión de hacer un viaje centrándonos solo en personas ¿vale? ok tú deberías estar dispuesto a asumir unos costos ¿cierto? sí incluso así vayas caminando ese viaje a pie no te implica ningún costo monetario pero si te implica ¿qué? otros costos tiempo tiempo ¿vale? entonces podríamos definirlo dentro de este concepto de economía la demanda de transporte es la disposición a pagar que tienen los consumidores de ese mercado en este caso los viajeros por hacer uso de una determinada infraestructura o servicio de transporte ¿vale? esa disposición a pagar refleja la valoración que nosotros como viajeros y usuarios de dichos servicios obtenemos internamente a partir de una evaluación ya casi que la hacemos automáticamente de nuestras preferencias sobre las distintas características de los modos en comparación o sea de una comparación entre los modos una combinación de destino propósito de viaje y modo ¿de acuerdo? estas decisiones permiten establecer una relación entre la cantidad de lo que deseemos consumir es decir viaje y el costo de oportunidad que supone dicho consumo por esta razón la demanda de transporte también podría definirse como la cantidad de servicios y usos de infraestructura que deseamos comprar para un precio específico pensemos ¿por qué no vamos a Europa una vez al mes? si tuviéramos el tiempo ¿vale? y aquí hay características entonces aquí hay cuatro características muy importantes la primera característica es su carácter derivado ¿qué significa eso? ¿quién se echa al agua esta vez? ¿qué significa que la demanda de transporte es una demanda derivada? significa que no es algo que como tal yo quiero consumir sino que consumo para poder consumir otros servicios correcto Felipe es exactamente eso salvo en los viajes de ocio placer o salvo el turista sueco que viene y se sube en Transmilenio para conocerlo ¿cierto? nosotros no deseamos en viajes urbanos ojo y recurrentes nosotros no deseamos viajar per se sino que tenemos que viajar ¿vale? para poder realizar una actividad localizada en el destino es particular y en un tiempo particular nosotros imagínense por un momento cuando estamos en pandemia generalmente ese viaje no va a la universidad no lo hacemos un domingo un festivo ¿de acuerdo? entonces en la medida en que el transporte actúa como un input o un servicio intermedio para otras actividades ya sean económicas o sociales la demanda se va a ver afectada por diferentes factores que son muy diferentes entre sí y que pueden alterarla o condicionarla en diversas formas piensen otro ejemplo ustedes se van a ir a una fiesta y seguramente para irse a una fiesta o para devolverse de la fiesta no van a usar Transmilenio ¿de acuerdo? porque esa demanda derivada depende de nuevo del tipo de actividad y de la ventana temporal donde la voy a realizar aquí cubro el carácter derivado la diferencia de diferentes factores ¿de acuerdo? y esta multiplicidad y heterogeneidad de factores que determinan la demanda constituyen esta segunda característica ¿vale? como podemos como vamos a ver ahorita en el siguiente slide en dos slides más adelante es posible distinguir determinantes de una demanda agregada y determinantes de demandas individuales ¿de acuerdo? en una demanda agregada la cantidad de transporte que necesita una sociedad o un grupo poblacional en un momento específico está determinado por cinco componentes principales que ya lo vamos a ver ¿de acuerdo? y volviendo aquí al punto para no desviar me está adelantando un poco es que el tiempo pesa mucho en las decisiones individuales y aquí vamos a ver métodos para tratar de estimar esos valores subjetivos del tiempo y otra característica principal de la demanda es que siempre hemos tenido la necesidad de tener predicciones para poder ajustar capacidades ¿y esto qué significa? imagínense que durante particularmente el siglo pasado siempre se preveía el tráfico que iba a pasar en X años para yo construir la infraestructura necesaria para poder atender esa demanda estimada a un nivel de servicio bueno eso ha venido cambiando ya no es prever para proveer sino se ha hecho como un enfoque backcasting pensando en yo a dónde quiero llegar y que debería ser y aquí meto la palabra gestión de la demanda para poder llegar a ese objetivo deseado si alguien no entiende se pierde porfa me cuenta ¿y cómo podemos definir la demanda? estos son los elementos básicos con los que defino la demanda ¿de acuerdo? una ecuación muy sencilla la demanda depende básicamente acuérdense las curvas que vimos ¿de acuerdo? cantidad precio aquí tenemos precio ingreso y entonces ¿y por qué es así? porque el transporte si lo entendemos como un bien económico se diferencia de los otros bienes de la economía primero a que este bien no es almacenable ¿qué significa eso? alguien que me ayude por favor ¿qué significa que el transporte no es almacenable? que si por ejemplo yo tengo un bus con 100 sillas y solamente se me llena simplemente solamente se suben 90 personas esas 10 sillas las pierdo además no las puedo acumular ni las puedo dejar para mandarlos en otro bus correcto si esas 10 sillas se fueron a las 7 y 45 ya las perdí yo no puedo coger esas 100 sillas y ponerle al siguiente bus 110 ¿de acuerdo? es como la energía la energía que se va produciendo yo la tengo que consumir porque los sistemas energéticos no tienen baterías suficientemente grandes para almacenar toda esa energía esa es una característica muy importante de la demanda como un bien económico ¿de acuerdo? y eso entonces se encuentra sujeto a una distribución espacial importante y tiene unos costos fijos muy importantes imagínense entonces por ejemplo de nuevo el ejemplo Transmilenio Transmilenio tanto en infraestructura como en buses imagínense las inversiones que tendría que hacer para poder dar un excelente nivel de servicio voy a exagerar un poquito para que todos los usuarios de Transmilenio en hora pico se puedan ir sentados imagínense cuánto costaría eso y cuánto costaría toda esa capacidad instalada ociosa en los fines de semana o durante esta pandemia que ya cuesta un montón de plata o en las horas pache ¿vale? entonces eso es súper importante ¿qué más? ¿qué más es importante en en este en esta definición? ¿qué es un bien intermedio? ¿vale? es un bien intermedio es se debe a que es una a que la demanda de transporte es derivada y entonces la proyección de su demanda valga la redundancia resulta es muy difícil de estimar debido a a que yo no puedo desagregar muchas cosas y a que no puedo dar saltos de capacidad así como así yo no puedo decir voy a aumentar Transmilenio si la capacidad ahora es 1 voy a aumentar la 2 mañana eso es muy complejo ¿vale? y entonces por definición la demanda esta ecuación lo que nos está diciendo en sí si yo les pregunto ¿qué me dice esta ecuación? la respuesta que busco no es que me digan no que la demanda aumenta cuando el regreso aumenta y baja cuando el precio baja es obvio porque esto lo estamos viendo acá pero esto por definición lo que nos está diciendo o lo que nos está representando son las preferencias de una persona para consumir en este caso transporte ¿de acuerdo? y por eso en en la definición económica podemos decir que la demanda se define como la disposición a pagar que tienen los consumidores o los viajeros por hacer uso de un servicio de transporte particular y la forma más sencilla de definir la demanda matemáticamente es a partir de una función lineal que exprese su relación con el ingreso y con el precio el precio es importante y entonces para cerrar este carretazo el servicio de transporte no es un bien de servicio final no lo consumimos como objetivo final sino que es un bien intermedio necesario para desarrollar otras actividades económicas si estoy hablando mucho me paran por favor aquí está lo que acabamos de decir y entonces ¿cómo la podemos medir? yo sé es una pregunta muy general entonces voy a seguir antes de quedarnos con estos silencios incómodos un punto importante no es fácil de relacionar con la oferta ¿qué significa eso? que yo puedo poner una cicloruta o una nueva línea de bus o una nueva carretera etcétera pero eso no me asegura que se vaya a usar ¿de acuerdo? yo tengo que tener en cuenta otros muchos factores pero no no me distraigo a cómo la podemos medir entonces depende el objetivo de acuerdo al objetivo que yo esté estudiando la puedo medir como como está acá en el slide viajes por unidad de tiempo pasajeros transportados pasajeros por kilómetro incluso algunos de estos indicadores se tienen en cuenta para calcular la tarifa que se le paga a los operadores de Transmilenio no se han oído el famoso IPK pasajero de índice IPK sí índice pasajero kilómetro número pasajeros kilómetro por unidad de tiempo incluso también aquí como toneladas de carga y eso depende si el bien es perecedero si no en qué modo de transporte se va etcétera ¿vale? pero aquí quisiera antes de seguir quisiera hacer algunas salvedades desde el punto de vista de la oferta por ejemplo es más fácil que las empresas y pónganse ustedes en el papel de empresarios hablen de cantidad de pasajeros transportados es mucho más fácil si yo soy el dueño de un SITP saber cuántos pasajeros validaron su tarjeta en un periodo de tiempo ¿de acuerdo? aquí podemos ver si satisfacemos la demanda lo que pasa es que aquí no sabemos si esos pasajeros por ejemplo hicieron viajes corticos o largos ¿vale? si yo quisiera por ejemplo aquí en el número 3 y el número 4 está el tema de pasajeros kilómetros no sé si ya lo han oído si yo por ejemplo tengo 10 pasajeros y esos pasajeros viajan cada uno 2 kilómetros ¿cuánta es la cantidad de pasajeros kilómetros que yo oferto? ¿si me oyó? 5 ¿por qué 5? 10 pasajeros y viajan 2 kilómetros ¿cuántos pasajeros kilómetros necesito ofertar? ¿por qué 5? ¿de dónde salió ese 5? 10 dividido 2 ¿por qué 10 dividido 2? porque es el total de pasajeros por el total de kilómetros por eso entonces ¿por qué 10 dividido 2? ¿si me explico? o sea 10 pasajeros y cada uno recorrió 2 kilómetros exacto 0.5 ¿no? ¿entonces sería? no pero pero lo acabaron de decir el total de pasajeros por el total de kilómetros por eso digo que no entiendo por qué meten esa división por ahí pero si ya lo dijeron sería 20 ¿no? correcto serían 20 porque 10 pasajeros donde cada uno recorre 2 kilómetros yo tengo 20 pasajeros kilómetro ¿vale? esa sería la oferta que yo debería ofrecer ¿de acuerdo? pero si nos vamos al 4 esos 20 pasajeros kilómetro puede que yo los necesite de 7 a 8 de la mañana ¿de acuerdo? y entonces es importante si esos 10 pasajeros se demandan en media hora o en una hora o en todo el día ¿vale? y en muchos casos por ejemplo como empresa de alquiler de carros para esa empresa es mucho más fácil que decir yo estoy contratando o yo estoy alquilando ese carro para un viaje o para 2 días o 3 días y yo estimo mis indicadores con base en carros alquilados me da igual si va una sola persona o 4 personas en ese carro ¿de acuerdo? y en el punto número 6 aquí es lo importante es lo que se requiere para movilizar esa carga por eso les decía si es un producto perecedero que necesita ir refrigerado o estoy moviendo arena o estoy moviendo flores por ejemplo ustedes saben las flores se exportan en avión entonces generalmente esa carga de mayor valor tiene poco volumen se transporta por modo aéreo y mucha de la carga de poco valor se puede ir por el río o por carretera ¿de acuerdo? entonces toda esta demanda se mide de acuerdo a las necesidades particulares de lo que yo necesite y aquí vamos yo me acuerdo que hace dos o tres clases alguien me preguntaba en el ejemplo de la función de demanda de transmilenio y como sabía yo que son esas variables las que van en la función de transporte y no otras o si le hace falta a otras ¿sí? esa es una pregunta que siempre va a existir como les decía en esa vez en esa oportunidad recurrimos a la información disponible a lo que hay y tratamos de cuadrar el mejor modelo posible pero aquí vemos y es lo que les estaba contando hace un momento dependiendo si la demanda es agregada o es individual tenemos variables que nos pueden influir de una manera importante nuestra función de demanda es difícil de medir por ejemplo cultura calidad del servicio precios de otros bienes es dificilísimo pero siempre tratemos de hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos y vamos a ver algunos ejemplitos un ejemplo bastante conocido ustedes que ya están en la maestría de transporte y ya vieron sistemas de transporte y les interesa este tema esto que forma funcional tiene me chivé esto que forma funcional tiene muchachos no pero mírenlo quítenle la sumatoria y hagan de cuenta que K es igual a 1 ahí vengan si no saben dígame no sé correcto es un modelo lineal donde B sub J es el intercepto perdón la pendiente y B sub 0 es el intercepto ¿cierto? y este es el componente de error ¿estamos? no se confundan que aquí todos son conceptos lo importante es que a partir de esos conceptos sencillos vamos construyendo definiciones complejas ¿vale? entonces yo aquí tengo como ya les había adelantado tengo un modelo de generación de viajes vean esto que está aquí si alcanzan a ver este Y es la expresión desarrollada de esta ecuación general ¿cierto? yo aquí expando de acuerdo a los resultados de mi modelo de regresión lineal múltiple y aquí tengo unos coeficientes ¿cierto? ¿qué me dice este modelo muchachos? a ver ayúdenme por favor vamos a lo más importante es que sepamos leer esto correr los modelos es saber organizar la base de datos saber escoger el 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 correcto y correr pero nos salen estos datos y ¿qué podemos decir? ¿qué me pueden decir de este modelo? es un modelo que estima la generación de viajes a nivel de hogar que depende de los automóviles de hogar y del nivel de ingreso ¿qué? ¿cómo interpretamos estos coeficientes? esta ecuación voy a ponerla a retenerla otra vez acá ayúdenme por favor Nicolás pues yo pues vería los coeficientes más grandes y diría que los coeficientes o sea los como la variable que depende de esos coeficientes son los que tienen más peso entonces por ejemplo los estudiantes por household o workers por household son los coeficientes que tienen más peso para la ecuación sí sí digamos que es la primera lectura que yo saco suponiendo que todos sean significativos ¿no? acuérdese de los test estadísticos o los p-value hay unos rangos donde nos dan bajo cierto nivel de confin de significancia podemos decir que es significativo o no a tal por ciento ¿vale? pero no nos vamos a meter en eso Nicolás tú ya diste una pista ¿alguien más? Camilo Miguel dale yo creo que pues no están tan correlacionados las variables que se están analizando ¿no? porque todos los coeficientes pues están como están tendiendo más a cero que que a que a la unidad que sería como la ideal ¿no? no Camilo aquí perdón Miguel esto no tiene absolutamente nada que ver aquí no estamos hablando de correlación estos son los coeficientes estos son los betas estos que están aquí son los beta j y este beta sub cero es este punto cuatro ah no confundí los betas sí 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 nada que ver ¿vale? pero ya que entendiste ¿puedes decir algo? no no ok ¿alguien más? profe esos coeficientes se reemplazarían en la ecuación de ahí ¿cierto? correcto mira es que este cuatrocientos seis está acá voy a ponerlo dentro de color este cuatrocientos seis está acá el dos treinta y dos es este son los coeficientes de la regresión ¿vale? ¿alguien más tiene algo que decir al respecto o seguimos? sí pues realmente no tengo nada más que llegar que lo que dijo el compañero anteriormente hay unos que pesan más sí definitivamente hay unos que pesan más pero por ejemplo vean que yo puedo decir vean que el ingreso uno es el el más chiquito yo puedo decir aquí vean que a medida que aumenta el ingreso de ese hogar ¿qué pasa? pesa más ¿pero qué significa en el objetivo que yo estoy haciendo que este es un modelo a nivel de hogar de generación de viajes? Rubén no pues supongo que entre mayor ingreso se podría decir que genera una mayor cantidad de viajes correcto yo también yo también quería recalcar como que el modelo también muestra que tener un carro no significa que vaya como a viajar más entonces podría suponer que los estudiantes y trabajadores se mueven más se mueven más en transporte público imagino podrías decir eso ahí no no tienes información para decir eso ¿no? pero lo que sí puedes decir es que es más importante para generar viajes en un hogar que haya trabajadores y estudiantes que tengan un carro ¿vale? no puedes decir nada de modos porque aquí no hay modos ¿vale? entonces este es un modelo pregunta Felipe ¿estos incomes podrían ser variables dummies que llaman? estos en este caso es una buena pregunta se me ha pasado son variables dummies ¿vale? por eso gracias por por hacerme caer en cuenta por eso aquí no hay coeficiente porque al ser dummies mi variable ingreso uno es la base entonces todos los ingresos están respecto a la base ¿de acuerdo? sí sí señor ok pero entonces digamos si yo tengo un ingreso está dentro del rango 4 o 5 ¿sí? quiere decir que yo no voy a utilizar el el término que es 0.159 por ingreso 678 ¿cierto? ni tampoco el anterior no correcto porque si tu ingreso está en acá ¿sí? la variable dummies como ustedes ya saben es 0 o 1 si está aquí vean a ver de pronto aquí está más fácil si mi variable dummies está aquí esta si activa y queda en 1 ¿y qué pasa con estas? ¿en cuánto quedan? 0 en 0 y en 0 ¿de acuerdo? entonces solo estoy activando esta variable y uso el coeficiente del ingreso correspondiente ¿de acuerdo? así funciona un modelo cuando hay variables dummies ¿vale? ¿sí? ¿sí? ok pero entonces ahora yo les tengo una pregunta para pasar a la siguiente ¿esto es una función de demanda? sí sí ¿alguien más? sí yo también bien no ¿por qué? bueno porque Rubén que va en contravía ¿por qué no? ¿por qué no? pues yo partiría del hecho de que no me dice como el número de viajes por unidad de tiempo en cierto modo o servicio que estoy prestando entonces no sé si realmente es una función de demanda no necesaria no es por eso pero bueno para no hacerles más larga la espera técnicamente desde el punto de vista económico esto no es una función de demanda porque no tiene precios ¿vale? yo no podría saber cómo cambia la demanda de viajes cuando cambian los precios del transporte ¿de acuerdo? ¿sí quedó claro muchachos? sí vea que con esta función si yo la pudiera dibujar como las funciones de demanda yo no tengo el eje Y ¿vale? esto lo que es es un modelo de estimación de viajes a partir de preferencias reveladas ¿vale? que ya vamos a ver qué son que tengo que apurar este es un ejemplo ojo con la con la lo que quería resaltar aquí es que no caigamos en la confusión cuando yo hablo porque esto en transporte se habla mucho que es un modelo para estimar la demanda ¿de acuerdo? pero tengan ustedes que ya están viendo esto muy presente que no es una función de demanda técnicamente desde el punto de vista económico ¿vale? que pueda saber su variación si cambian los precios ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? tenemos un segundo ejemplo y aquí vuelvo a mi ejemplo de Transmilenio a ver si Miguel acuérdate de hacerme la pregunta que ya me perdí esta es una función de demanda ¿se acuerdan? donde aquí teníamos el número de abordajes por estación por franja horaria por día de la semana por mes y por año ¿de acuerdo? que depende ¿de qué? de la oferta del servicio de los kilómetros ofrecidos por la troncal de la tarifa por año mes día y franja horaria por la tasa de desempleo ¿sí? por el índice de motorización de motocicletas por el uso de la bici más unos controles fijos por estación por mes por año por día y esto que lo encerré aquí pero no debería que más el componente de error ¿de acuerdo? esta es una función de demanda en este caso particular de los abordajes de transmilenio que depende de estos factores y aquí sí está el precio ¿vale? el precio que en este caso es la tarifa ¿de acuerdo? estos ya son modelos como les decía bastante más complejos donde hay que hacer un montón de pruebas donde necesitamos ayuda de econometristas idealmente para no cometer errores porque aquí hay un montón de endogeneidades correlaciones esto es un modelo tipo panel entonces no es tan trivial hacerlo ¿de acuerdo? pero los que quería mostrar de nuevo salvando todas esas complejidades de hacer este modelo son los resultados ¿vale? aquí está el punto 25 que hablábamos al principio de la clase con Miguel ¿te acuerdas Miguel? entonces ¿cómo leemos esto? ¿qué es lo más importante? ¿de acuerdo? podemos decir que a medida que aumenta la oferta es decir hay más kilómetros ofertados es decir hay más buses recorriendo el sistema la demanda tiende a aumentar ¿y cómo se lee esto? si se sube un 1% esa oferta la demanda va a subir en punto 15% tenemos la tarifa ya lo hablamos si se baja la tarifa si se sube la tarifa la demanda baja ojo que esto podría aplicar también si se baja lo que pasa es que aquí las simetrías de estos modelos no son no sé cómo explicarlo bien las elasticidades generalmente son asimétricas no es lo mismo que yo suba una tarifa a que la baje ¿de acuerdo? aquí yo también puedo decir que si el empleo si el desempleo sube baja la demanda ¿de acuerdo? si las motos suben o el índice de motorización de motos sube baja la demanda y si el uso de la bici sube también baja la demanda en Transmilet no sé si aquí Miguel tú querías hacer la pregunta o ya quedó todo resuelto no creo que no era yo exactamente pero no era tú se me olvidó entonces perdón ¿quién fue quien hizo la pregunta al principio? creo que fui yo profe ah Nicolás perdona no sé si quedó todo resuelto o sí gracias entonces pregunta 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 Felipe ¿qué quiere decir que él que el tener motocicleta que el error sea cero porque digamos para sacar un estadístico T pues me quedaría como un poquito difícil no aquí lo que quiere decir es que aquí estoy rechazando la hipótesis nula acuérdate que la hipótesis nula yo quiero ver si estos coeficientes son diferentes de cero ya no me acuerdo muy bien perdón si son iguales a cero entonces lo que me está diciendo esto es con el no vira las estrellitas con el 99.9% con con la seguridad del 99.9% este coeficiente es diferente de cero ah listo si si me explico ok así es que depende depende como por ejemplo esto está hecho en STATA y en STATA es STATA es menos restrictivo que en R porque STATA te saca las estrellitas hasta el 90% R te saca las estrellitas hasta el 95% hasta el 99% si no estoy mal vale ahí puede haber una confusión pero es fácil de visualizar vale pero para poner en contexto estos dos ejemplos que acabamos de ver la función de demanda de abordaje de transmilenio de un modelo de generación de viajes en el primer caso cuando estimamos ese modelo de generación de viajes nos interesa es el Y estimado de acuerdo en este segundo caso nos interesan son los betas para hacer inferencias por ejemplo qué es una inferencia en este caso para saber si yo cambio algo seteros paribus se acuerdan lo que es seteros paribus si yo cambio la tarifa y no cambio nada más de esas condiciones yo puedo hacer una inferencia de cuánto cambiaría la demanda de acuerdo en el caso cuando planteamos un modelo lineal o cualquier modelo para hacer inferencias sobre un estimador estos son los estimadores vale lo que buscamos es que no tengan sesgos es decir que no haya una endogeneidad dentro de toda la estimación del modelo y lo que queremos aquí en este segundo ejemplo es reducir al máximo las varianzas de los errores por eso hay que hacer tantas pruebas y por eso estos modelos no son triviales si nos vamos al modelo de generación como lo que nos interesa es el Y lo que y esos modelos generalmente lo que queremos son para pronosticar uno generalmente tiende a relajar el problema de endogeneidad y lo que buscamos es una especificación de mi modelo que reduzca el error ¿de acuerdo? y eso que significa que maximice mi R cuadrado ¿está claro? o quedaron perdidos no me digan que quedaron perdidos si quedaron perdidos me cuentan ¿vale? así está claro vale bien gracias y todo esto nos lleva a hablar del costo generalizado del transporte y entonces ¿qué es esta vaina? cuando ustedes o yo o cualquier persona queremos ir de un punto A a un punto B nosotros no solamente consideramos cuánto nos va a costar ese viaje es decir cuánta plata tenemos que sacar sino también cuánto nos vamos a tardar y en qué condiciones nos vamos a ir si nos vamos a ir cómodos si nos van a robar etcétera ¿vale? algo similar ocurre en el transporte de mercancías porque además del flete del tipo de carga de la de la de la regulación etcétera influyen también ¿vale? pero hay como hemos visto hay muchos factores que pueden definir ese costo generalizado eso dificulta mucho cualquier medición del costo de oportunidad de hacer un hacer el viaje ¿vale? entonces en lugar de analizar todas esas cosas lo que lo que a lo que se ha llegado es que es mucho más conveniente y fácil hacer ese análisis a partir de una variable que incluya todos los elementos anteriores esa la vamos a ver más adelante les voy a explicar pero de aquí parten muchas cosas que vamos a ver más adelante pero entonces en este sentido para valorar el servicio de transporte el costo monetario representado en este caso por la tarifa que yo me subo al bus o si tengo o si me voy en carro por el parqueadero que me toca pagar o lo que sea ¿de acuerdo? esa tarifa de acceso no es suficiente ¿por qué? porque yo también estoy gastando un bien en algunos casos más preciado que es el tiempo ¿de acuerdo? entonces solo el costo no es necesario o no es suficiente para generar eficiencia económica en la asignación de los recursos entonces como la actividad de transporte el tiempo de nosotros es un insumo súper importante ese costo generalizado o ese precio del transporte debería incluir también los costos asociados con el tiempo idealmente también debería cubrir o incluir perdón todos esos costos externos lo que pasa es que ahí nos vamos complicando entonces como les decía toda esta variedad de factores dificulta la estimación del costo de transporte así que lo que se suele hacer es estimar componentes por separado y aquí es donde surge el concepto del costo generalizado de transporte ¿de acuerdo? y ese precio generalizado es una simple combinación lineal de tres elementos muy básicos otra función lineal que me va a cubrir el precio que es el costo monetario mi P el T que es el tiempo de viaje ¿de acuerdo? multiplicado por el valor del tiempo generalmente el costo generalizado se hace en pesos pero también se podría hacer en tiempo pasando el B o T al P y tengo este último factor que es el delta que es la valoración monetaria en este caso es valoración monetaria porque estoy poniendo mi costo generalizado en pesos de elementos cualitativos que intervienen en esa decisión y estos elementos cualitativos son estos que tenemos acá ¿de acuerdo? ¿y qué hacemos ahora con esta vaina? entonces hay unos fundamentos teóricos de ese costo generalizado que me representan por extensión la demanda individual de transporte porque yo podría tener este costo generalizado para cada persona ¿de acuerdo? y aquí entra la teoría del comportamiento del consumidor en esta teoría voy a hacer aquí una pequeña introducción para clases más adelante consideramos que cualquier individuo toma sus decisiones de manera racional comparando las distintas alternativas en este caso por ejemplo de modos de transporte y eligiendo la que le representa una mayor utilidad lo que pasa es que aquí estamos suponiendo que tenemos información completa y perfecta y en transporte eso generalmente nunca pasa ¿de acuerdo? y entonces de forma similar como ocurre con muchos bienes y servicios esas decisiones sobre el transporte no dependen solamente de las tarifas precios y mi ingreso sino también del tiempo entonces por eso yo aprendí y del motivo de viaje yo puedo escoger el modo de transporte depende del motivo de viaje imagínense que van llegando tarde a su matrimonio seguramente ustedes pagarían lo que fuera para llegar a tiempo a su matrimonio y que no lo mate el novio o la novia cosa diferente si llegan 10 minutos tarde a clase ¿de acuerdo? eso entonces la disponibilidad a pagar depende de todos esos elementos y entonces y hay otro elemento importante que el tiempo es un bien finito pero no me quiero no quiero adelantarme más por aquí porque esto es material de otra clase ya para ir cerrando que ya se nos está haciendo tarde voy a ir muy rápido con esto que hay dos métodos de modelación super los que más se utilizan no sé si los hayan oído estoy casi seguro que sí que son las preferencias reveladas y las preferencias declaradas PR y PE ¿sí? ¿las han oído o no? sí sí señor ok las preferencias las preferencias reveladas es una encuesta el censo es una preferencia revelada la encuesta de movilidad es una preferencia revelada estas encuestas son muy muy caras de hacer y muy complejas de hacer imagínense que tenemos que llegar a la casa de las personas y preguntarles un montón de información los cuestionarios son larguísimos tienen que atender a los encuestadores una hora o incluso más para que tengan una idea la encuesta de movilidad del 2019 de Bogotá tuvo 21 mil 828 encuestas válidas o sea que tuvo que ir a 21 mil 828 casas y en Bogotá es súper 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 complejo llegar a estratos altos 5 y 6 la gente nunca abre la puerta estas encuestas generalmente cubren todos los viajes del hogar y son muy útiles son muy útiles por ejemplo para estimar los modelos de generación de viajes que vimos hace un momento ¿de acuerdo? vean que ahí podemos preguntar hogar número de estudiantes trabajadores si tiene carro si no tiene carro etcétera y también nos dan información muy útil de reparto modal como eligen las personas diferentes modos de transporte o la distribución de la longitud de viajes si observamos que los hogares hacen diferentes los viajes que hacen las diferentes personas del hogar sabremos a dónde van cuánto se tarda etcétera etcétera adicionalmente tenemos las encuestas de interceptación estas encuestas de interceptación se hacen básicamente para completar esa matriz origen destino entonces yo en mi área de estudio definir unos cuadrantes y unos puntos de control y allí lo que hago es por ejemplo parar a alguien y le pregunto de dónde viene a dónde va y qué va a hacer y si alcanzo puedo capturar alguna información socioeconómica esto también se hace por ejemplo que una persona se monta en el bus y le va preguntando a diferentes usuarios del bus estas cosas o va a un parqueadero y le pregunta al que llega de dónde viene de dónde va estas encuestas son importantes para llenar esos huequitos de las matrices orígenes destino tenemos los aforos los aforos también son muy importantes porque nos permiten ver la composición del tráfico en ciertos puntos los factores de ocupación también son muy importantes tanto de carro como de bus ahí tenemos en buses más complicado porque hay diferentes tamaños de buses la percepción de si va muy lleno poco lleno medianamente lleno depende mucho del encuestador entonces ahí son cosas muy complejas de manejar y finalmente tenemos datos complementarios como sobre todo para estimar la la atracción de viajes como por ejemplo los usos del suelo es diferente si hay universidades oficinas centros comerciales y otros indicadores de atracción de viajes voy a acelerar un poquito esto es un resumen de lo que vimos aquí vemos los tipos de PRs que hay y sin relleno está como la utilidad para lo que sirve cada uno de sus elementos entonces las encuestas de hogares son muy importantes para generación atracción de viajes reparto modal tendencias espaciales para ver por ejemplo donde la gente tiene más carros donde la gente tiene más motos las encuestas de interceptación de nuevo son claves para llenar esa matriz de origen destino y los aforos para analizar el tráfico en la red para hacer los modelos de asignación y demás ¿vale? y ahora sí para cerrar muchachos para no aburrirlos más tenemos las encuestas de preferencias declaradas a diferencia de las PR hay errores de medición nosotros con esas PR podemos estimar viajes tiempo de viaje promedio distancia promedio cantidad de viajes hay unos factores de expansión etc aquí en las PD no hay errores de medición ¿por qué no existen esos errores? porque aquí yo no estoy yo no quiero medir algo que la gente hizo sino lo que quiero saber es algo acerca de lo que la gente haría quiero estimar comportamientos en situaciones hipotéticas ¿vale? entonces por ejemplo queremos medir observar una variable muy difícil de medir en la práctica como es por ejemplo la comodidad con PD podemos definir comodidad porque además comodidad tiene puede ser cada uno tiene un concepto diferente de comodidad yo la defino y le pregunto muy claramente a las personas bajo estos escenarios hipotéticos usted ¿qué situación más cómoda escogería? entonces yo le puedo pedir a las personas que elijan un escenario o una alternativa sobre otra también son muy importantes para medir la preferencia de modos que no existen ¿de acuerdo? entonces por ejemplo para ver para estimar demandas de lo que tendría el metro o los trenes de cercanías ¿de acuerdo? pero hay una serie de sesgos importantes entonces voy a irme rápido por estos el sesgo de afirmación puede ocurrir como en toda encuesta que generalmente la persona no contesta de corazón sino que tiende a responder lo que cree que el encuestador está pensando o sea como que darle gusto al encuestador ¿de acuerdo? no es muy frecuente pero existe está el sesgo de racionalización por ejemplo si yo voy en mi carro y me encanta mi carro y me encantan los carros y odio a todos los mamertos que dicen que el carro es malo si me plantean un escenario de elección donde el carro no es tan atractivo frente a un posible metro yo tiendo a racionalizar mi comportamiento actual en favor del carro haciendo ver al carro superior frente al metro así puede que haya un escenario en que no lo sea estoy hablando muy rápido porfa me paran si no entienden algo o por ejemplo no el sesgo de racionalización es más o menos eso tenemos el sesgo de política que por ejemplo escenarios con transmilenio o metro yo siempre voy a escoger escenarios con metro así sean mejores los de transmilenio porque transmilenio es de Peñalosa y lo odio ¿vale? o incluso yo escojo uno sobre el otro así nunca me haya subido en un bus o nunca me haya subido en un metro ¿de acuerdo? pero escojo alguno o escojo alguno de los dos porque igual aunque no los uso me gusta tener la opción disponible ese es el sesgo de política y el sesgo de no restricción implica que a pesar de que yo conteste sinceramente en la práctica no voy a poder usar ese futuro metro por ejemplo en una encuesta PDE que vamos a ver algunos ejemplos en las próximas clases que se les preguntó a las personas acerca de sus preferencias por el tren de cercanías y por el metro imagínense que la muestra el más del 60% escogió metro que escogerían metro y tren por encima de las demás opciones pero cuando uno va a ver el análisis la inmensa mayoría de quienes respondieron que lo usarían no tendrían disponibilidad o no le serviría esos modos de transporte de acuerdo al trazado que está ¿de acuerdo? entonces para ir cerrando estas encuestas PDE son muy interesantes y muy útiles en casos donde no hay información que revele las preferencias de los usuarios por un modo de transporte ¿vale? y acá ¿qué tipo de encuestas se pueden hacer? podemos hacer encuestas de elección escoger la alternativa que más le atraiga presento dos o más alternativas bien descritas y el encuestado elige lo mejor creo que el mejor ejemplo que ustedes ya lo deben tener súper visualizado son las encuestas de la vacuna ¿cierto? si me están parando bolas ¿no? entonces ahí bajo diferentes escenarios que cambian algunos atributos yo elijo el mejor o yo elijo una opción frente a cosas y se me olvidó decir algo aquí tiene una ventaja tan importante que cada uno de nosotros puede responder puede obtener de cada uno de los encuestados puede obtener varias respuestas entonces estoy aumentando mi muestra de una forma importante el ranking el ranking lo que nos hace es en vez de preguntarle a las personas usted prefiere esto o esto lo que les decimos es de mayor a menor dígame que prefiere más que prefiere de segundo que prefiere de tercero y así y lo que hacemos es establecer una jerarquía esta esta tipo de encuesta entrega una información interesante como saber qué fue lo que más le gustó lo segundo que más le gustó y así y por último tenemos el escalamiento que ya no le preguntamos ni cuál elige sobre otra que son excluyentes ni cómo las ordenan sino de acuerdo a estas alternativas qué tanto o qué tan probable las escogería entonces hay una escala semántica por ejemplo la escala de Likert como quiera entonces muy probablemente yo escogería esta opción o es poco probable que escogería esta opción o me no me importa y escogería cualquiera de las dos de acuerdo en resumen estos son los modos de hacer PDS nos da el gran valor que nos da la posibilidad es obtener más respuestas por individuo y tratar atributos que no son fáciles de medir y también nos da la posibilidad de medir cosas que aún no existen como el metro esta última parte fue muy rápido perdón se nos alargó la clase muchas gracias por su atención y quedo atento si tienen preguntas que no existen